¿Qué pasa coadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y qué locura traigo hoy por aquí Ya estáis viendo una cosa bastante extraña, una llave por aquí en una cuerda, un candado Supongo, entiendo yo que será para abrir el candado, vale, tiene una explicación Lo que tampoco va a tener que ser muy larga porque habréis visto la miniatura donde aparece una botella Vale, pues la tengo por aquí Como veis he tenido que ir al supermercado a buscar una botella que tuviera este tipo de tapón de cierre Ya que por suerte en la tienda nos avisa de que es para este tipo de cierres Así que bueno, para que lo sepáis, pues si a alguien le apetece comprar este puzzle Tiene pinta de muy interesante porque lo que nos hace es cerrar la botella Y si no consigues resolverlo, despídete de beber, las cosas son así O sea que yo lo dejo ahí, puede estar muy interesante como broma Imaginaos que alguien llega sediento a casa y tenéis pues yo que sé, un tipo de botella así Con agua, refresco, lo que queráis vosotros Y resulta que se encuentra el puzzle puesto Pues oye, quien haya visto este vídeo no tendrá ningún problema Vamos a sacarlo de aquí, pero ya os digo que me imagino Como es un puzzle que requiere preparación Aquí deben venir las instrucciones para prepararlo No quiero ni verlas Y de hecho el puzzle, vamos a verlo un poco de cerca Pero es que no quiero analizar nada, ¿vale? Porque ahora mismo el puzzle no está montado Así que como ya sabéis y suele ocurrir en estos casos Voy a necesitar la ayuda de la señorita becaria Veo aquí una llave y demás, pero es que no quiero analizarlo Vaya a ser que vea algo que no tengo que ver Esto por curiosidad vamos a abrirlo, a ver si es exactamente lo que pienso Igual simplemente es... Fíjate, lo habéis visto, ¿no? Fotos, no quiero ver nada No quiero saber nada más, así que lo dejo tal cual así Voy a llamar a la becaria, lo va a montar Seguramente lo pondré o a cámara rápido o algo Para que vosotros tampoco lo veáis Porque quiero que penséis a la vez que yo Bueno, pues ya tenemos a la becaria en mi sitio Así que yo voy a salir de aquí Que no quiero ver absolutamente nada Y bueno, tú me avisas ya Vale, vale Vale, imagino que la cosa será sacarlo de aquí Ah, vale Sí, creo que está pegado con imán Vale 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 Ahí te dice que la llave la tenemos que guardar aquí O sea, ponerla en su sitio Uy, que lo he roto Bueno, lo he roto aquí un poquito, no pasa nada Por aquí ¿Se puede? Sí Encantado Vale Ya está Pues lo tenemos Esto me lo guardo Y me lo llevo Pero bueno, qué velocidad, eh Madre mía ¿Qué te parece? Increíble Yo pensaba que iba a llegar Pero no, claro Ahí está el puzzle Pero no me digas Ah ¿Esto? No, no Claro, no llega Es como lo típico de los carros de la compra Si lo resuelven, dejáis un like y os suscribís Ojo, ya lo habéis escuchado, eh Esta vez no lo digo yo Yo te dejo ya aquí y me voy Vale Adiós Adiós, becaria Adiós Adiós Y así estamos todo el día, haciendo tonterías Bueno, vamos a ver La cosa se pone seria Me gustaría saber qué significa esto Durst, dann, tu, what? Pero bueno Si alguien sabe alemán, ahora mismo que me lo diga en los comentarios que pone aquí Lo puedo buscar en un traductor, pero es más divertido si lo traducís vosotros Ya habéis escuchado, eh Esta vez el trato lo ha hecho la becaria Por lo tanto es todavía más serio Si consigo liberar esta botella en este vídeo Y abrirla Todo el mundo que no está suscrito se suscribe hoy Y ya absolutamente todos dejáis vuestro like Yo simplemente repito lo que ha dicho la becaria, ya sabéis Vale Vamos a ver Esto Quiero decir Esto no, no funciona ya así y punto Me da la sensación de que se ha dado mucha prisa, la verdad En montarlo Entonces entiendo yo que debe haber algún truco o algo, ¿no? Que debe poner en ese papel que, por cierto, se ha llevado Perfecto Así nos aseguramos de que no haya tentación de hacer trampas Esta llave Tiene que llegar aquí Todo para liberar una botella, ¿eh? Por cierto, antes lo pensaba Es que a veces es complicado ¿Es posible que botella se diga de otra manera en los distintos países? Como ya sabéis que ocurre a veces con algunas cosas Pues decidme en los comentarios si botella en vuestro país se dice de otra manera Porque aunque no lo creáis aprendo muchísimo de vosotros Así que, por favor, déjamelo en los comentarios Vamos a ver Lo más intuitivo que haríamos todos sería Entiendo yo Liberar este palito Que claro, obviamente está hecha en la medida exacta De hecho, bastante corto se queda ¿Veis? Esto es imposible Y alguna manera de estirar Esto es una tontería, claro, así estoy A ver un momento ¿Sabéis que los nudos son mi peor enemigo? ¿Me bloquean el cerebro por algún motivo? Porque igual esto tiene alguna manera de sacarlo Que yo no entiendo No, el clásico este no lo puedo utilizar Vale Y entiendo que el palo este simplemente es Para no poder deshacer esto No debe ser una herramienta para nada más Y el candado este está cerrado, ¿no? No irá por ahí el truco A ver, sería muy interesante igual saber lo que pone, ¿no? Porque puede ser una pista Pero bueno, ¿qué somos? Aquí vamos sin pistas Vamos con lo que sabemos Madre mía, la etiqueta se está rompiendo Esto no estaba así antes, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que ha tocado algo por aquí o qué? O simplemente ha sido de manipularlo Entonces, vamos a analizar A ver si entiendo la estructura de esto Vale, a lo que llego es que el objetivo es quitar el candado Para poder sacar esta pieza, ¿no? Porque veis, esto es lo único que se mueve Hasta ahí llegamos Pero la llave ¿Cómo podría hacer yo? Ojo No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ocurre lo mismo No sirve de nada Vale Pues no lo entiendo Sinceramente Es que os digo Me recuerda mucho a lo típico de los carros de los supermercados Donde todos hemos tenido la frustración de llegar a Bueno, aunque creo que no en todos los países Los carros llevan una moneda, ¿eh? Ahora que pienso Creo que en algún sitio he visto que la gente se sorprendía Porque en España A los carros de la compra les ponen una moneda Y te ponen un gancho que realmente es para sacar la moneda Del siguiente carro que vayas a aparcar, a colocar Entonces, claro, todos alguna vez hemos intentado usar el mismo Para intentar sacar la moneda Pero ocurre lo mismo que aquí Vale A ver, en caso de extrema necesidad Y como le hagáis la broma a alguien Que se lo tome mal Lo que va a hacer es cortar aquí Obviamente Quiero decir, es una cuerda Así que la regla oficial de aquí es no romper nada No sé qué hacer Me estoy poniendo un poco nervioso, la verdad Hay que ver si el palo este realmente sirve para algo A no ser que sirva para empujar algo ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es una llave como esta realmente Estamos viendo el canto ¿Cómo? 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 Espera, 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 espera Eh, me va a explotar el cerebro Esta llave entonces no hay que usarla ¿Es una trampa o qué? Pero ¿y cómo saco esa? Uf, pero es que me puedo cargar la botella, eh No creo que esto sea así, la verdad Porque le da un punto de riesgo Que te puedes acabar cargando la botella Aunque tampoco creo que sea tan frágil ¿Os imagináis que ahora me corto aquí en directo? No entiendo qué hace esa llave ahí, sinceramente De hecho una cosa Solo por probar, ¿vale? Esto no son trampas Simplemente, bueno, a ver Sí que se podría considerar trampa, ¿verdad? Porque estoy usando herramientas No lo voy a hacer, no lo voy a hacer Fuera, ya está Aquí hay que ser legales Con el trato que he hecho No puedo utilizar nada Ningún tipo de trampa ¿Qué es eso? ¿Eso es un imán? Mira, en este caso Sin usar herramientas externas Puedo saber si eso es un imán Fíjate Tenía toda la pinta Con esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! 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 Herramientas externas no Pero yo tengo esto Mira que no le estoy viendo futuro No se mueve Parece que está completamente pegada Pues no lo entiendo Si no tiene que ver con el nudo este Tiene que ver con esa llave que está ahí Pegada Es que esto no llega a entrar A no ser Esto, ¿veis? Está haciendo por ir hacia adentro Un momento, un momento, un momento Vale, no lo estáis viendo Pero si os fijáis Haciendo esto ¿Veis? Así hay cierta tensión Si yo hago esto ¿Veis la cuerda todo lo que crece? Le dejo muchísima más holgura No me digas Sí, 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 sí O no Un momento, un momento, un momento Tiene toda la pinta, ¿eh? Espérate No está del todo Claro, ahora depende también de la botella Si la botella fuera más delgada Yo ahora podría sacar esto por aquí Pero entiendo que esto estará hecho Para que Sin ningún tipo de problema Yo pueda ¿Qué está pasando? Ahí está Ahí está ¿Estáis preparados? Eh, por favor Todo el mundo Con el dedo encima del like Y de la suscripción Y muy importante De la campanita Para no perderos ningún vídeo Creo que ya está acabado Lo que no entiendo muy bien ¿Qué hace esta llave aquí? ¿Esto está? ¿Y tanto? Y de hecho Como el trato es Llegar a abrir la botella Vamos a abrirla aquí Eh, no sé si De haberla movido de arriba a abajo Es posible que Salte por todo Vale, pues tiene pinta Porque me ha salido Toda la presión A la cara Vale Madre mía Digo, espérate Que me salta hasta la cámara Y acaba mal el vídeo Botella abierta Eh, yo no sé ¿Qué más queréis? Así que bueno Qué mejor que acabar Abriendo la botella Para celebrar Eh, que lo hemos conseguido resolver Y Bueno, iba a decir Espérate Porque iba a decir Que empiezan las vacaciones Y demás Pero claro No sé en qué situación estáis Aparte de todo lo de que En medio mundo está encerrado Ya sabemos Pero bueno Dentro de eso En lo que son estudios y trabajo Decidme ahora mismo en los comentarios Si estáis de vacaciones Si estáis trabajando Si estáis en exámenes finales No sé, decidme en los comentarios Qué estáis haciendo exactamente Sé que aquí en España En teoría Hay exámenes y demás Pero no tengo ni idea Así que Ya sabéis Vamos a ver si realmente Podemos celebrar unas vacaciones O todavía no Eh, vale ¿Por qué hay una llave aquí? Estoy entendiendo yo Vale, vale Me está empezando a cuadrar Muchas cosas Supongo que esto Es Para Montarlo, ¿verdad? Esto se supone Que debería estar aquí ¿Cómo lo hemos hecho? Así, ¿no? Exactamente Pero entiendo que esta llave Debe ser para abrir el candado Que ahora mismo está abierto Justamente, ¿vale? Pero La dejas aquí Tú ya te has encargado De saltarte Lo que sería lo complicado Del puzzle Pones esto En la botella De hecho lo vamos a montar Lo pones aquí en la botella Pasas Efectivamente, ¿no? Y ahora tenemos el candado Que ya no necesita llave Porque simplemente hay que cerrarlo Vale Ahora Que no se cerraba Y ya estaría montado ¿Veis? Entonces es muy rápido Claro, gracias a esa llave Lo cual significa Que a la hora de montarlo No te desvela nada del puzzle Lo podría haber hecho yo perfectamente Pero bueno Así Ha pasado la becaria por el canal Que siempre me estáis preguntando Que cuando vuelve Pues oye Hoy ha pasado un ratito por aquí Y eso quiere decir Que también dejaré La parte en la que ella lo está montando No lo taparé Porque no desvela nada del puzzle Así que Eso que había dicho De pasar la cámara rápida Lo dejaré Que sepáis que tenéis El enlace de compra En la descripción Por si a alguien le ha gustado Espero que ya hayáis cumplido el trato Porque lo ha dicho la becaria Es el triple de especial Y de todas formas Si os gusta verme resolviendo Este tipo de puzzles Hacedmelo saber Dejad un buen like Que llegue ahí una cifra bien alta Para que yo me entere Suscribíos y activad la campanita Para no perderos nada Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!